Hola amigos, ¿cómo están? Hablar en público, bailar en público, dibujar mientras otros te observan, hacer un reclamo, etcétera, 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 son algunas de las circunstancias, algunos de los comportamientos que mucha gente quisiera dominar, pero no, no se lanza, se siente atenazada, atenazado por el temor. ¿Por qué? Básicamente porque hay una serie de pensamientos que alimentan este tipo de comportamientos. Tú seguramente a algo le temes, que es aquello que, por ejemplo, está limitando tu crecimiento emocional, tu crecimiento como persona, tus objetivos y tus metas en la vida. Hay algo que te gustaría hacer, pero el miedo te atenaza, la incertidumbre no te deja. Primero, tienes que, bueno, utiliza este método, dos cosas. Primero, cambia, detecta y cambia lo que te dices en tu mente, porque eso es lo que principalmente produce el malestar y lo mantiene. Y en segundo lugar, como dice el título del video, haz lo contrario de lo que te dice la creencia irracional. Veamos, por ejemplo, si quieres, si estás, si intentas, por ejemplo, hablar en público. Supongamos que sea uno de tus grandes temores. Ok, ahora piensa qué te estás diciendo para producir ese malestar. Recuerda, y este es el corazón de la terapia cognitiva, que no te afecta principalmente lo que sucede externamente, sino lo que te dices en tu mente respecto a lo que te sucede. Así pues, la condición de estar ante un grupo no es de por sí productora de ansiedad, ni de perturbación, ni nada por el estilo. Son tonterías. O sea, un grupo de personas que está allí para escucharte, ¿por qué va a ser peligroso eso? Eso no tiene más poder, sino que tú mismo te estás diciendo algo que produce ese malestar. Por ejemplo, no debo fallar, no debo equivocarme, es horrible hacer el ridículo, que se den cuenta que estoy ansioso. Bueno, esto es lo que tienes que cuestionar. Cada vez que te convenzas de que eso sería terrible, imagínate yendo a zonas de batalla, a zonas de guerra, donde las personas están pasándolas francamente mal, e intenta convencerlas de tus horribles experiencias también. O vete a donde un excombatiente que ha perdido una pierna y un brazo y un ojo y le dices, te entiendo, yo también pasé por una situación terrible. ¿Y sabes cuál es? Sí, habla en público. Vaya, hombre, vaya por Dios, a ver qué va a hacer, a ver si no va a recordar los momentos de la guerra y le van a entrar algunas ideas. No, o sea, cuestiona activamente tus irracionalidades respecto a lo horrible, lo terrible y lo real. O sea, no tienes razón al pensar así. Ok, nadie duda de que puedas sentirte ansioso, todo lo que tú quieras. Eso es real. Sientes ansiedad. Pero date cuenta que es porque estás pensando de alguna forma irracional y esto tienes que cambiarlo. En segundo lugar, bueno, otro pensamiento irracional es debo hacerlo bien. Tengo que hacerlo bien. O sea, necesito hacerlo bien. La gente es experta en construirse necesidades absurdas. Bien se ha dicho que las necesidades del hombre, necesidades, son pocas. Pero los deseos son infinitos. Y somos expertos en convertir deseos en necesidades, en cosas, en condiciones para estar bien. Cada paciente que viene aquí ha hecho eso. Una mujer considera una necesidad, una condición para estar bien el tener un cuerpo esbelto. Y si engordara sería terrible. Un señor piensa de que si su hijo abandona la universidad sería terrible. El fin del mundo. ¡Qué horror! Todos se reirán de mí. Soy un mal padre, entonces. Necesito y debe suceder que mi hijo vaya a la universidad. Es una necesidad inventada. Eso no existe. Puede ser tu deseo, tu preferencia y tal. Igual acá, debo, o sea, aquello que temes. Es decir, necesito bailar bien, o debo aprender perfectamente. No debo hacer el ridículo. Es una condición para yo estar bien. ¿Quién dice? Tú nada más, en tu cabeza. Cuestiona eso. O sea, puedes vivir. Hay vida después de eso. Entonces, no. No construyas necesidades donde no las hay. Necesidades que no existen. Y, en segundo lugar, cuestiona lo catastrófico, lo horrible, de fallar o de hacerlo mal. No pasa nada en realidad. Bien. Y, en segundo lugar, haz lo contrario de lo que dicen las creencias irracionales. Haz lo contrario. O sea, actúa en contra de tus irracionalidades. Por ejemplo, si tienes fobia a meterte a la piscina, métete. Haz lo contrario de lo que dice la creencia irracional. Te vas a ahogar, te vas a morir. Vete, pues, con ayuda y gradualmente. Pero métete. Métete. O sea, si tu gran temor, por ejemplo, es hablar con tu jefe y pedirle un aumento respetuosamente, pues tienes que meterte. Haz lo contrario de lo que dicen tus ideas irracionales. Ve y habla. Dilo. No es horrible ni catastrófico ser rechazado. Te pueden rechazar, pero no te pueden obligar a rechazarte tú mismo. ¿No? Y como dicen en algunos lugares, el no ya lo tienes. Ahora ve y a ver si es que sí. Porque mientras te quedes aquí sin hacer nada, el no ya lo tienes. Ve y prueba. Yo me acuerdo mucho de un paciente que era un estudiante brillante en la universidad, pero tenía gran temor, porque estudiaba arquitectura, de que sus maquetas sean evaluadas en público. Cosa que el maestro hacía con todas las maquetas. Y llegó al punto de dejar la universidad. Una pena, porque era un chico brillante, sus padres me decían, tiene excelentes calificaciones, pero eso, o sea, qué vergüenza. No debo hacer las cosas imperfectamente. Tengo que ser un estudiante modelo en todos los sentidos. Qué horror que los demás se den cuenta de que me he equivocado. Me sienta fatal. Y claro, si te vas diciendo esto, esto, esto y aquello, pues olvídate. Y así, la gente se dice muchas cosas. Debo ser un padre perfecto. Debo ser el esposo perfecto. Y si no sale así como yo quiero, seré infeliz toda mi vida. Qué horror, Dios mío. Relájate. Relájate. La imperfección es parte de la vida. El aprendizaje gradual es parte del desarrollo de los humanos. Y está muy bien. Disfrútalo. Lo que es irracional es entregarte al conformismo. Entregarte al no crecimiento. Entregarte a los deseos engañosos. Entregarte a lo que diríamos los vicios. Eso no es racional. Pues los humanos tenemos el potencial y las capacidades para aprender. Entonces, este chico, después de combatir las creencias irracionales, con él hicimos, o sea, hicimos lo que te acabo de decir. Actúa en contra de tus creencias. Haz el ridículo a propósito. Falla a propósito. A ver si se cumplen todas tus expectativas terroríficas. Y ya está, pues lo hizo, ¿no? Y lo hizo varias veces. Me acuerdo que en una de esas, por ejemplo, iba a llegar a su casa un grupo de familia muy importante, ¿no? Y su familia, sus padres, pues estaban muy al cuidado de que se sientan bien. Gracias por sus likes. Eso me anima. Es un reforzador positivo. Así que hicimos un entrenamiento para que él, a propósito, aposta, dejara caer justo en medio de la mesa su enorme vaso de refresco. Así, y a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es la catástrofe? El fin del mundo, la tercera guerra mundial. A ver si el mundo no sigue girando después de eso. Muy bien, una preparación mental primero, cuestionándose activamente las irracionalidades, y luego, pues lo hizo. El día lunes, porque fue un domingo, el día lunes que tenía sesión estaba feliz. Feliz, no feliz pues de haberlo, de haber manchado todo. Pero sí, de haber vencido, por hacer lo contrario de lo que decían sus irracionalidades, gran parte de su temor. Gran parte de su temor. Pronto, estuvo otra vez en sus estudios, pronto estuvo, y ya no le importaba ahora. Y además, es más, empezó a disfrutar de eso. Y eso es lo interesante. Empiezas a disfrutar de aquello que primero te daba miedo. Disfrutas de aquello que primero te daba miedo. Disfrutas bailando, disfrutas hablando en público, disfrutas haciendo, o sea, te liberas, te liberas. Y te das cuenta, y luego miras atrás y dices, va, esto era lo que me da tanto miedo. Entonces, toma nota. Haz lo contrario de lo que dicen tus creencias irracionales, y serás muy fuerte a nivel emocional. Hasta luego, Rux, Tomasa, Noemí, Rosita, Lisi, Matechi, y hasta luego a todos ustedes. Que tengan un precioso sábado. Hasta la próxima, hasta el próximo en vivo. Les invito a compartir.